Hola gente, soy Santiago Diriart y esta es una nueva emisión de Santiago sin diván para el diván de las estrellas. Aquí atrás mío están Liliana Madrigal y Ana Patricia Rojo, dos mujeres mexicanas que traen hoy, en el día de hoy, a Tabasco un mensaje a las mujeres tabasqueñas para ponerle un alto a la violencia de género. Quédense conmigo y en un notito más estamos hablando con ellas. Llego a la ventana, veo la luna brillar, me dicen las estrellas que ya está por llegar. Hola gente bonita, soy Santiago Diriart y esta es una nueva emisión de Santiago sin diván para el diván de las estrellas por NoVars TV. Hoy desde el Gran Salón México en directo con estas dos bellezas mexicanas que vienen a traer un mensaje de fuerza y claves para defenderse ante el mundo a las mujeres. Un alto en la violencia de género. Están con nosotros Liliana Madrigal y Ana Patricia Rojo. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa y muy contenta por este evento que tuvimos donde pudimos concientizar a las mujeres del problema que hay de violencia de género pero sobre todo dejarles ese mensaje de que sí hay alternativas, que sí hay instancias a donde pueden acudir y que la violencia no es normal. Exactamente, no es normal. Y vos sabés que yo siempre soy, perdón, ¿cómo estás vos Ana Patricia? Bien, muy bien, muy contenta aquí escuchando a Liliana y haciendo conciencia acerca de este tema que nos ocupa a todos porque como tú bien sabes pues es un tema global, no es un tema que esté enfocado simplemente en países que estén en vías de desarrollo sino en todo el mundo se presentan este tipo de situaciones y por eso es que tenemos que enfocarlas desde nuestras sociedades y desde nuestros respectivos bastiones. Qué lindo, bueno, les cuento a ustedes que están ahí del otro lado que nosotros hemos estado grabando desde backstage la charla, el discurso que dio Ana Patricia y Liliana, entonces después les vamos a estar mostrando eso, pero ahora yo quiero entrar un poquito más en detalle en estas personas que tenemos aquí y quiero saber Ana Patricia, yo estuve estudiando un poco de tu carrera al margen de que sos parte de mi vida, después te voy a contar por qué, y entiendo que naciste en Villahermosa casi por una cuestión del destino, ¿no es cierto? Así como muy rápida. Pues mira, la verdad es que si ya me lo preguntas directamente te tendré que decir que yo soy tabasqueña por adopción, porque yo no nací en la ciudad de Villahermosa, pero desde hace mucho tiempo alguien dijo que yo era tabasqueña y entonces esa información se empezó a generalizar, sí, y desde entonces muchísima gente piensa que soy de aquí, la verdad es que no he tenido más que muestras de afecto, de cariño, de respeto, de apoyo, cuando me he presentado en obras de teatro, en los teatros, la gente pues me acoge y me recibe como si de verdad yo fuera oriunda de Villahermosa y por lo tanto yo me siento así de cariño y por adopción. Yo nací en la Ciudad de México, pero me parece que uno puede elegir también el sitio al que pertenece por amor y por cariño, tú lo sabes, los que son migrantes, que uno se encariña y uno se siente adoptivo de algún otro lugar y por eso es que yo soy de aquí, pero por adopción realmente yo nací en la Ciudad de México. Claro, porque en Wikipedia hay un error, después estuve preguntando y me decían no, porque su padre justo tuvo que venir por una obra de teatro y entonces la acompañó su madre y nació acá, entonces no, es un mito solamente, gente. Empezó tu carrera artística a los cinco años, pero ¿cuál es el recuerdo de tu infancia que sentís ha sido el disparador en tu carrera artística, si bien has nacido en un seno familiar totalmente artístico? Sí, bueno creo que hay varios momentos puntuales en que pues mi carrera se despega, creo que el primer momento que estuve sobre un escenario que tenía yo tres años de edad y estuve recitando una poesía de mi abuela de Mercedes Pinto, en un fin de fiestas de una obra de teatro de mi papá, Gustavo Rojo, y tenía yo tres años, me subí con un vestidito largo a recitar una poesía de mi abuela, ese creo que fue el primer momento en el que me enamoré del público y de los escenarios, teniendo tres años apenas. Creo que la novela por la que más me recuerda a la gente es El Maleficio, que incluso se mencionó aquí en mi presentación. La película que es más emblemática de mi carrera en la época infantil, pues es sin duda Veneno para las hadas, que es una película que pues ya muchos reconocen o consideran como cine de culto del gran Carlos Enrique Taboada, una película de terror con un concepto muy interesante. Y en el teatro pues te diría que lo más importante que hice en esa época infantil pues fue presentarme en el Teatro de la Ciudad de México haciendo una obra en verso, haciendo de Sor Juana Inés de la Cruz de Niña a los siete años y que pues marcó mi paso por los escenarios a tan temprana edad. ¡Guau, qué lindo! Y eso no es todo su currículum, por supuesto. ¿Qué podrías decirme que has heredado de tu padre, la mega estrella Gustavo Rojo, además de la vena artística y de tu madre, la belleza peruana Carmela Stein? ¿Qué has heredado de ellos, aparte de lo que está a la vista, digamos? El amor a la familia, los principios, los valores, mis prioridades, el darme cuenta, el respeto y el amor que se debe tener por el público y por los escenarios, pero más allá de eso, tener muy claro que somos seres humanos, que la vida da muchas vueltas, que la carrera te puede presentar muchos retos, pero que realmente lo más importante son los valores espirituales, los valores morales, los valores familiares y que eso es lo que debe ser inamovible y eso debe ser la prioridad que te lleve y que te maneje y que son realmente las motivaciones que te ayudan a salir adelante cuando la vida te puede llegar a golpear. Veo la luna brillar, me dicen las estrellas...